qué pues sean todos bienvenidos a otro vídeo otra reacción otro episodio más por mi canal de youtube muchachos este servidor es ms snikes como todos me conocen para los que no me conozcan que están esperando haga lo que dice esa esquina muchachos suscriban si prenda la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las reacciones que vamos a estar haciendo por acá o las los streams nadie sabe que vuelvo con los streams muchachos así que voy a hacer la pila vamos el flow face en la casa ya saben quién es el que no sepa quién es valle busquen o vea sus vídeos y quizás les guste quizás no o vea lo cual aquí con nosotros y nos gusta a los 12 a mí me gusta como juega este muchacho creo que uno de los únicos que a mí me gusta ver que juega en ipad él y lo que viene siendo coffee y atena también así que bonito con este muchacho vamos a ver qué tal anda jugando claro que juega en teléfono también así que nos puede sorprender quizás en algunos vídeos ipad algunos vídeos teléfono y nada vamos al flow a fuzcual and here vamos a ver el título primero dice face best ace match with a new 40k you see available ex suit so que con el nuevo su de hielo con el nuevo traje de hielo parece que se gastó 40 mil use a la mejor partida de ace que ha jugado así que vamos a ver qué pedo la fuzcual and here dice con un squad completo cayó acá y parece que anda jugando en celular a la verga a la recupero y está bien preparadito bien bueno que bueno que eso es lo mejor que puedes hacer en solo versus squad ahí es que ahí es que tú puedes manejar tu iq literal bien dos al piso ya los de adentro deberían de saber que no pueden venir así a lo loco eh creo que tenía un bot también acercándosele eso le puede perjudicar ahí un poquito mira 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 lo que quería hacer esa rata wey mira lo que quería hacer esa rata wey te la va a robar wey te la va a robar eso y ahí se ha hecho se ha hecho un verdadero wipe solito solito dice que al final de esta partida fue loquísima así que le recomienda que se quede así le está recomendando que se quede hasta el último de la partida y vos very tricky to play 1 versus 4 dice que fue un poquito un poquito muy muy difícil jugar ahí a 1 versus 4 obviamente que no es fácil loco ojo con la wm ojo con la wm papá que este muchacho sí que la sabe usar también en ojito la 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 tú eres pro pero tampoco para tanto te doy esa esa reportada loco oh si mato a uno eh se quedó en el carro ese man eh oh y lo llega a noquear hasta lo último loco ya ese se fue muchacho olvídate oh ay que clase de tiro tío oh my god oh my god se me olvidó que tan duro era este pana loco 22 vivos y ya tiene 10 kills obviamente que ha escondido los bots y dice que puede escuchar dos equipos peleando soarizade to third party sol decidió ir a hacer el tercer party obviamente que ustedes saben inglés quizás la mayoría pero algunos no así que cállese la boca y déjenme traducir y ese puso el huevo de la vida como tú también a tirar loco no sabiendo quién es que viene llegándote ahí buena buena será bien ok se eliminó dos se eliminó se eliminó tres en total el que mató primero cuando llegó más esos dos eran equipos me imagino que todavía queda un equipo o no creo que había escuchado más disparos otro otro escuad más oh se están peleando y aquí me imagino que decide hacer otro tercer party ojo el del carro primero porque no se que hace ese man ahí FK es bien rápido con la WM pero eso es lo que yo le digo de ser rápido evitas de que te disparen pero a la misma vez evitas pegar los disparos la mayoría de veces porque es muy rápido cuando yo digo que cuando un jugador está quieto lo mejor es tratar de enfocarte para que sabes que lo vas a tumbar sí o sí cuando se están moviendo tú lo que estás tirando es un veremos me entienden dices que está esperando por el momento perfecto para entrar o para moverse ahí desde que escuchó los disparos dice que están distraídos y por eso aprovechó la oportunidad para entrar a zona tiene un muy buen desnivel ahí al frente y eso es gente que estoy viendo en el árbol a la verga oh my god ¿cuántos son? eran 3 no mames a mí si no me pasan cosas así no mames uy papá ese man lo dejó bien bajito loco ese man lo dejó bien bajito so lucky he was creo que dijo noob o no sé al principio gracias a Dios que falló todos esos disparos porque literalmente loco esa alma no juega bueno Sumo está tirando ahí porque sabe que le pueden llegar esa WM papá ¿y para qué tú la tienes? es de Valde que la tiene yo también creí que vi algo al frente seguimos ya se está acabando él se dio cuenta de que quizás la mejor idea era coger la G35 que dejó ahí que es el arma de 75 balas que dispara bien rápido el 7 obviamente todo el mundo sabe cuál es esa arma pero él pensó y dijo que si es mejor coger eso ahora mismo ya que no oh my god esa granada uy si la habían cargado un poquito más se va si la había cargado un poquito más se va está tirando unos buenos humos ahí para que no lo puedan ver mientras está entrando a zona pero ojito con el man el man de la izquierda ya hizo un poquito de bulla tiene un man a la izquierda y me imagino que tiene dos más a la derecha o tres a la derecha o dos a la izquierda dos a la derecha o tres que diga Sori tres y dos así es que tiene que ser enemigos son most likely made smoke ahí le salió bien oh my god oh my god la rapidez eh dice que solamente le quedan tres y son los que le quedan a la derecha ahí está ojo con esa granada ya vio uno ojito que tienen que estar separados obvio que si no se van a quedar en un mismo lugar ojo con esa esto que fue bien segunda le queda una más bueno que creo que tumbó dos si tumbó dos el último tiene que estar por el humo oh ahí está ahí está el último creo oh si ahí está el último 22 quilazas se hizo este man loco me encanta ver este man jugando loco no sé por qué pero es como como que me calma y me dice coñazo loco ahora vete tú a jugar ahora vete tú a jugar solo versus cuave si te pasa a ver si tienes la suerte vamos a hacer a dejarle nuestro suculento like si les gustó la reacción chicos déjenme un suculento like díganme que ustedes piensan díganme que van a hacerle la próxima reacción y ya sería hasta la próxima se me cuida mucho y que mi hijo los bendiga peace out